¡Suscríbete al canal! Ya sabíamos desde un principio, sabíamos que tu madre me aborrece, que no me quiere. Yo te lo dije desde el primer día que llegaste, Luis Gustavo. Es injusto, por un odio injusto y cruel, tú te estás separando de mí. Ese no es el problema. El problema es la herencia. Nunca pensé que el dinero fuera tan importante para ti, Luis Gustavo. Nunca me lo imaginé. ¿Por qué eres así, Luis Gustavo? Luis Gustavo, mírame, por favor. ¿Qué no sabes que te quiero? Pero no puede ser. Qué pena, ya los interrumpí en el mero beso. ¿Cómo están? Siéntense, por favor, siéntate, Edith. Siéntate acá. Siéntate aquí, Edith. Edith González, qué gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Fernando, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Perdón, eh, pero... Así estaba marcado a la hora del beso, Luis. Edith, cuéntanos, por favor, ¿cómo le haces para poder compaginar tu tiempo en Aventurera y tu tiempo en Nunca te olvidaré? Pues es complicado, no es fácil estar haciendo teatro, sobre todo un teatro como es Aventurera, donde ya vieron todos ustedes que hay tanto baile y tanto ritmo y tanto... Sí, ¿no? Tanto movimiento en el... Así es. Y compaginarlo con una telenovela donde estoy tan contenta, donde hay tantas escenas amorosas, que me cuesta mucho trabajo compartir con Fernando Colunga. Y Fernando, bueno, tú has estado al lado de mujeres como Talía, Leticia Calderón, este, Gabriel Espanik, Edith, también Eugenia Cauduro. Dime, este, ¿cómo soportas tanto sufrimiento? Pues sí, es un gran sufrimiento al que me someten diario. Pero bueno, lo hago lo mejor que puedo. Oye, Edith, preguntando esto, tú siempre has sido un buen personaje, siempre la buena de la película, ¿no? ¿No te gustaría un día intentar la villana? Pues sí, sí me gustaría intentarlo, pero me gustaría intentar una villana con matices muy cálidos, muy humanos, ¿no? No, que fuera una villana de ceja levantada y estas cosas. Y bueno, más que nada, más que villanos o buenos, yo creo que lo que todos los actores queremos son personajes complejos, con cargas emotivas, con identificación humana, ¿no? No, no cosas de caricatura. Bueno, tú aparte de la actuación, ¿qué te gusta hacer? Gracias. Bueno, mira, en el poco tiempo que me queda, leo, me gusta muchísimo el cine y lo demás, bueno, pues es puro foro y novel. Puro trabajo, ¿ah? Así es. Bueno, pues les deseamos que siga el éxito de Nunca te olvidaré, esperemos que sea un exitazo tremendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por invitarnos, a toda la gente que está detrás de esas cámaras. Y bueno, pues, esperemos que nos sigan viendo de 8 a 9, Nunca te olvidaré. No se lo pierdan, recuerden que el amor es esperanza. ¡Ándale! Ya lo dijo esperanza.